Hola, yo soy Juliana y como siempre vamos a hablar de perros. Les presento a mi modelo, mi modelo se llama Nube, y les vamos a contar cómo limpiar los dientes en casa. Antes de mostrarles este procedimiento, quiero contarles que los perros diariamente acumulan sarro en sus dientes. Es importante limpiarlos porque esto puede traer infecciones en su boca e incluso puede traer problemas de corazón. Para hacerlo encontramos, hay mil opciones en el mercado. Existe por ejemplo un producto de estos que se puede diluir en el agua. Hay toallitas que ya vienen listas para la limpieza de los dientes. Si queremos algo más natural, podemos usar una gasa y aceite de coco. Y existen snacks que funcionan también para esta limpieza. Incluso hay juguetes que nos pueden ayudar a esto. ¿Por qué vamos a usar una gasa y no un cepillo de dientes? El cepillo de dientes puede lastimar las encías de nuestro perro. Este proceso puede ser un poco difícil, ellos se van a mover, entonces necesitamos buscar algo cómodo y que se acomode a la boca de ellos. En el caso de nube, vamos a usar los pañitos que les recomendó el veterinario. Sacamos un pañito. Antes de empezar, la voy a premiar. Recuerden que todo debemos asociarlo a algo positivo. Entonces, le voy a dar una galleta. Hoy no quiere, bueno. Sigamos. Entonces, miren, la forma es la siguiente. Cojo el dedo, pongo el pañito alrededor, le levanto la boquita y empiezo a limpiar diente por diente. Es muy importante que estas cosas se vuelvan un hábito. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar, por ejemplo, una profilaxis. ¿Qué es una profilaxis? Esto lo hace un veterinario. Tienen que dormirla, ponerle anestesia y ellos van a limpiar diente por diente. Pero si nosotros somos juiciosos y creamos un hábito, no vamos a necesitar esto. Entonces, es más fácil que desde que nuestro perro sea pequeño, lo acostumbremos a una limpieza de estas. Es importante tener en cuenta que hay perros que no tienen buena dentadura. ¿Qué puede influir? La raza, el tamaño. Entonces, si nosotros somos juiciosos, la parte dental siempre va a estar muy bien. Limpiamos los de arriba, los de abajo y listo. Si ustedes quieren usar algo natural, les recomiendo el aceite de coco, usan una gasa y hacen el mismo procedimiento que yo acabo de hacer. Muchas gracias por vernos y los esperamos para más tips de mascotas.